Camino al Calvario, la vía dolorosa, con una cruz acuesta, él no mereció. Camino al Calvario, Jesús fue azotado, culpado del pecado, que él no cometió. Camino al Calvario, la vía dolorosa, con una cruz acuesta, él no mereció. Camino al Calvario, Jesús fue azotado, fue crucificado, su sangre derramada, por culpa del pecado de la humanidad. Camino al Calvario, corona de espinos, heridas en su espalda, que él no soportó. Camino al Calvario, la senda dolorosa, Jesús fue rechazado, por esa multitud. Camino al Calvario, Jesús fue crucificado, su sangre derramada, por culpa del pecado de la humanidad. Fue crucificado, su sangre derramada, por culpa del pecado de la humanidad. Fue crucificado, ya crucificado, a causa del pecado, clavado en la cruz. Fue crucificado, ya 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 crucificado, crucificado su sangre derramada por culpa del pecado de la humanidad.